Hola, mi nombre es Seriana Duarte de la Escuela República de Brasil y hoy salimos a la calle para conocer qué espera la gente del futuro presidente de Chile. ¿Qué espera del futuro presidente de Chile? Una mejor salud pública. ¿Y por qué? Porque la salud pública hasta ahora es muy mala. Del futuro presidente de Chile necesitamos mejorar la salud, la educación, el problema de la delincuencia, eso es lo principal, pienso yo. ¿Que mejore la educación? Principalmente la educación porque yo tengo dos niñas chiquititas. Que haga algo mejor por nuestro país porque la presidenta que hay nos ha hecho mucho. ¿Usted qué espera del futuro presidente de Chile? No mucho. ¿Por qué? Porque he visto los resultados años pasados y no se ha hecho nada. Mucho por el sistema mismo de la salud, la delincuencia, como esas otras cosas más. O sea, nunca han querido mejorar al 100% las cosas. Espero con el futuro presidente que todos los chilenos podamos tener más oportunidades, ya sea en trabajo, educación, en salud, en todos los ámbitos. Nada. ¿Por qué? No creo ya en lo político. Que no sea tan ladrón como la mayoría de los que hemos tenido. Que cada uno de los que llegan al poder se preocupa de llenarse los bolsillos ellos nomás. Así que soy uno de los pocos decepcionados, o sea, de los muchos decepcionados de la política, yo creo. Así que no le tengo mucha fe al futuro presidente. Esta fue la opinión de la gente en la calle. Espero que les haya gustado esta nota. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!